Los Ronis Para ser que es el final, el final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós El día que te conocí, solo eras para mí Y ahora quieres terminar este amor, este amor Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Contigo por lo ir, acá va, acá va Vamos Cristian Parece que es el final, el final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós El día que te conocí, solo eras para mí Y ahora quieres terminar este amor, este amor Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, que por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, que por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, que por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, que por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, que por vida te amaré